Para la vida, no hay niña, no hay niña No sabes confundir, un amor de verdad Un momento triste solo, buscando por la calle El camino, mi camino, el camino del verano Y yo soy un vagabundo, donde no se pone el mundo El camino, el camino del verano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!